Hola chicos de youtube aquí en un nuevo gameplay para el canal Este es un video informático Porque deje de subir videos Es porque no tenia captura Ahora Y no os voy a grabar con nada Y voy a comenzar Este es un video de play 4 Y eso es todo Y chau chau